Quería que me comentes sobre los perejiles, esto de Pizza Party. Sí, ¿cómo están? Bueno, nada, los perejiles es un emprendimiento de Pizza Party en el cual trabajan todas las personas con discapacidad intelectual. Lo que nosotros hacemos es todo lo que es servicio de Pizza Party, vamos a las casas, a empresas que nos contratan, llevamos los mozos, los cocineros y realizamos todo el servicio de pizza. ¿Cuánto tiempo hace que existen los perejiles? Hace tres años, si querés, ahí Leandro Padros te puede contar un poco la historia de los perejiles. Contame un poco, Leandro, sobre tu historia y sobre los perejiles también. Mauricio y Mateo Franco, el amor copanero del trabajo. ¿Cómo fue que arrancaste a trabajar acá? ¿Cómo fue que surgió esto? Lo hablé con Leandro y los cuatro. ¿Y te gusta? ¿Disfrutás de esto? Sí, disfruto. Y contame, ¿cómo haces las pizzas? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo arrancas? ¿Vos haces la masa? ¿Pones el tuco? ¿Qué haces? Contame un poco. Yo pongo la lina, hago la corona, después de eso, después de la corona, se amasa, que se quede homogénea y después se pone a alcanzar y después, después de eso, se tira un poco, después se friza y después se pone la salsa al final. ¿Es divertido hacer pizzas? Sí. ¿Cuántos años tienen todos, Leandro? Los perejiles de funcionamiento hace tres años que estamos y de los jóvenes son todos mayores de 18. La idea es que cada uno de los jóvenes que participan del espacio de este microemprendimiento, ellos tengan su primer trabajo y que esto sea el puntapié para que puedan generarse también ellos su trabajo. Es importante también el tema de la inclusión social, de insertarlos para que tengan una salida laboral. ¿Vos cómo los ves a los chicos? ¿Los ves activos? ¿Los ves enérgicos a la hora de realizar esto? Sí, desde ya, es que justamente nosotros tratamos de armar los perejiles, mostrando un poco a la sociedad las capacidades de los jóvenes. Entonces, por eso es la dinámica del pizza party, de poder ir a un evento, de poder ir a una casa de cualquier persona y mostrar las capacidades de cada uno de los jóvenes. ¡Gracias!